Bueno, vamos a seguir hablando de escándalos porque vamos a sacar la siguiente noticia, porque esta es una más de gambas, o sea, yo nunca había dado en un programa tantos escándalos para tumbar gobiernos como el día de hoy. Tenía que haber caído la Fiscal General con esto Sánchez y ahora, con la noticia que vamos a dar, tendría que haber caído directamente, por lo menos, la Ministra de Defensa. Vamos a escuchar la siguiente noticia que es jaque a Sánchez. La Audiencia ratifica el delito de blanqueo de capitales de Robles, pero dice que ha prescrito. Dice que la Audiencia Nacional ha comunicado a CODAD, en respuesta a su recurso de apelación, que una vez revisado los hechos denunciados, estos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales y fraude fiscal por importe de 5.700.000 euros que habría cometido Margarita Robles en los años 2021, 2022 y 2023, pero que esos delitos habrían prescrito, tal y como asegura a periodista digital desde la Asociación contra la corrupción y en la defensa de la acción pública. Por eso, deciden archivar, si bien no niegan la veracidad de las actividades delictivas denunciadas, explican las mismas fuentes. En su resolución, de este pasado 24 de marzo, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recoge lo siguiente. Los recurrentes presentaron una denuncia contra la actual Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, y quienes afirman sus testaferros, Javier Ramírez Betanzos y Fernando Carrero Bastos, por hechos constitutivos a su juicio de delitos continuados de fraude fiscal y evasión de capitales, presuntamente aquecidos en los años 2001 y 2022. La documentación que acompaña a la denuncia incluye hechos producidos también en el 2003, consistentes en haber sacado de España a través de esos testaferros e ingresado en cuentas bancarias de diversos países fiscales, como Caracas, Lisboa, que no se incluye en la documentación aportada, pero sí la ciudad de Oporto, México y Suiza. Más de 6 millones de euros. La documentación recoge un total aproximado de 5.700.000 euros, de los cuales solo sitúa en el extranjero 4.200.000, supuestamente procedente de sobornos pagados en la época en la que señorita Robles era secretaria de Estado del Ministerio de Interior, a través de, según los denunciantes de la banda del entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Mena Álvarez, sopechoso de haber organizado una trama mafiosa con cargo a los fondos reservados del Estado. Sigue diciendo la resolución lo siguiente, más o menos, que Margarita Robles, pues, entre comillas, ha cometido los delitos, pero que ha prescrito, que ha prescrito, directamente dice eso. O sea, ¿cómo es posible que esté diciendo la Audiencia Nacional que estos delitos, pues, si los ha cometido, han prescrito y se acabó? Estamos hablando de unos delitos de evasión de capitales, sino de que ese dinero viene de sobornos por cometer delitos, entre comillas, de sangre. Claro, es que ahí, ese es el que de la cuestión, Jesús Ángel, y eso es lo que hablaba yo el otro día por teléfono con Fernando Presencia, esos delitos de reconocerse no habrían prescrito, porque habría que ver de dónde parte ese dinero. Ese dinero partiría de delitos de terrorismo o de lesa humanidad, y esos delitos no prescriben nunca. Entonces, la medida que ha tomado la CODAP, de momento, ha sido, tengo entendido, denunciar a los magistrados que han emitido ese auto, y acto seguido, bueno, analizar la posible denuncia o las posibles consecuencias que pudiera haber con respecto a Margarita Robles por este auto. Pero, claro, aquí tenemos, en teoría, un delito que ha prescrito, pero que ha existido. Es decir, tenemos a una ministra de defensa que, de hecho, el propio juez presencia califica como la verdadera presidente del gobierno de España, que habría cometido todos estos delitos. Entonces, si nos podemos analizar, lo que hemos estado hablando, tenemos fiscal general del Estado, expresidente del gobierno, actual ministra de defensa, que, recordemos, que a CODAP la ha situado, que está en la no presencia, la ha situado como la verdadera presidenta del gobierno. Bueno, entonces, ¿qué nos queda libre? Ya solo nos falta, no sé, que se acabe saliendo en estos papeles el rey, o, no sé, para que ya, digamos, ninguna de las instituciones que tenemos en este país sirven absolutamente para nada, o están compuestas por corruptos, si todo esto es cierto. Y recordemos, el silencio no vale, en este caso, porque los hechos denunciados son muy graves. Pues aquí no estamos hablando de que, no sé, tal líder del PSOE ha ido de prostitutas en Andalucía, incluida, terne, no, no, es que de lo que estamos hablando es muy gordo, y no se puede pasar por alguna explicación. Incluso para decir que es mentira, pero también mentira con pruebas, porque, recordemos, la familia Royola está aportando una documentación. Gracias. Gracias. Gracias.